Se me cansó el dedo de darle a la ouija Mi cabeza en las nubes a ver si aterriza Siempre te da más fuerte quien menos esperas Y es por eso amor que me ponen las pijas Y es por eso amor que desconfío de un pijo Y eso que en mi prefijo sobran las visas De vuelta a casa gateando al primer piso El camino es liso hasta que el guión se enriza Tienes un culo niña para hacerte un hijo Pero una mentalidad para hacerme el sueco Tiro las horas pensando en cuanto me quiso Y me dejo los nudillos en cada azulejo Pero si me preguntan todo va de lujo Aunque estos ojos de mi alma sean el reflejo Y en ellos observes lo mal que me siento Chitón queda entre los dos Es nuestro secreto tu mueves esos flecos Que ya muevo ficha yo y con todo el respeto Te invito a hacernos los guarro Por el momento está cerrado mi corazón Vuelve cuando pase el tiempo Que se me acumula el daño Yo ya tiré del carro pero ahora estoy muerto Y no me queda otra opción que seguir tirando Para pedir el cambio casi que ni juego Pero al menos si en la banda solo está tu voz gritando Vuelve vuelve Como ejerces la presión no sé jugar sin balón Y en defensa se me tuerce Tú eres de terrazas y yo de interior Dentro de la habitación de la habitación de mi mente Me pone el suspense de sus pensamientos Quiero verte y quiero ver que te detesto Pero no es tan fácil te quiero por dentro Qué pena que por fuera todo fuera un puto infierno Bajo la niebla como un cuervo La noche pensando en como sacrifico al ciervo No vendáis por Instagram un amor falso Que se intentó por destacar ya he visto a cientos Tengo el recuerdo de sus tetas contra el mármol Y mi cara de scream dice vaya escándalo De pequeñito me gustaba pisar charcos Y ahora piso peldaños pa' salir de este páramo Trágico media estoy pa' fichar por Paramount Rodeado como Boss Malone Más solo que en Howe Malone I don't want to show my love Rock and roll a Johnny Quid Diez Gintone y Jack un backflip como Tony Hawk Siempre un ojo puesto en el retrovisor Buscándole el punto ciego al francotirador Se ha quedado tuerto y me ha dado un vuelco mirando el reloj Cada segundo que pierdo es oro en tiempo Que te doy drinking the poison De los labios de mi Julieta Con la frente del demonio en la punta de mi escopeta Como Vincent por el odio que me tienta Y es normal que con disparar todo se resuelva Llevo con la moto en venta desde que me la vendiste Ese amor que me diste ni me arranca ni me frena Esto es la selva aquí no bailan los cisnes Si hasta los tigres se pelean por la cena Ya no me queda compasión por los demás Podría pasar de largo mientras te comen las hienas Y me da pena pero ya no hay vuelta atrás No lo quieres aceptar tronca y ese es el problema Eh Lamprey 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 Lamprey